¿Te acordás lo que se siente gritar un gol que te da la clasificación a un Mundial? Paraguay lo hacía por última vez, al menos hasta ahora, un 9 de septiembre del 2009, en un estadio de defensores del Chaco colmado, sin lugar ni para respirar y que rugía haciendo temblar todo hasta los cimientos. El rival, la argentina de Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Y el autor de ese gol no podía ser otro que la personificación de la entrega y el amor a la camiseta. Nelson Aedo Valdés, quien ya había anotado el tanto de la clasificación a Alemania 2006 y firmó este gol histórico para Sudáfrica 2010. Minuto 27. Salida larga de Argentina que devuelve Darío Verón. La baja de cabeza el propio Aedo y recibe el distinto. Acá inicia la magia. Salvador Cabañas con una vueltita de crack deja en ridículo a tres rivales. Pared con Edgar Barreto, pase de Chava a Nelson y su brazo al fondo. El grito retumbó en todo el país. El estadio se vino abajo y todos los festejamos como Nelson, golpeándonos el pecho con el orgullo de sentir estos colores. Pasaron 15 años y con el recuerdo todavía muy vigente, hay un solo pedido. Por favor, Albirroja, volvamos a esto.